de nuevo para arriba y esta es la segunda parte del otro día en mi trabajo mire que mucha gente le dio mucha aceptación, muchos comentarios y luego esto estambalea bien feo, tiembla bien feo va si porque en la neta no da confianza esto le conecto yo aguantame ahí ahí está dale 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 no te lo subo acá ahí está ok hemos subido unos cuantos esquepos más y bueno no tenemos seguridad ok nos hemos dado cuenta hoy que esta escalera está quebrada tan tranceada de aquí tenemos una seguridad de mierda ya le dijimos eso para el mayordomo y dice que todavía aguanta unos días más todavía tenemos que subir este ladrillo y está siendo mucho demasiado aire vamos paso por paso vamos a ir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah Cuidado, con cuidado ahí está ahí está la siguiente otra otro esquepo ok sale está choco el otro si si jajaja 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 está emborrachado si da más miedo diga algo en la cámara como está la seguridad acá sin arnés a cuántos pies el andamio está mal puesto desde abajo la otra vez estaban comentando algunos que los mexicanos no somos los únicos que se asomen los gringos se encargan de la estructura pero nada más el armado pero nadie quiere brincar acá está muy high si mande si esto está chido para ponerlas ahorita jajaja vamos de siguiente más allá acá arriba si vamos a bajarnos chilo vamos abajo vamos a bajarnos ahí hasta que ya está acabando todavía no no quiero grabar la caída y voy para arriba ok esa no sirve esa hay que tirarla o que corten otra no si mejor si porque la neta esa no sirve por eso la teníamos allí escondida si ahí les voy va para abajo vamos a bajar ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Va para arriba? Gírenlo, gírenlo, ¿para qué lado? Para que no vaya enredado, don Saúl, para el otro lado, así desenrédenlo, sí, sí, desenrédenlo, para el otro, ándale para allá, ahí pasa, ahí va, ahí les voy. ¿Cuánto? Ahí está, lo levanto, cuidado ahí, aguas, 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 don Saúl, hágase para allá, va para arriba, ahí va, ahí va, ahí va, Es que va a querer esta máquina para atrás, ahí va, es que acá retiene el freno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, agárrense ahí, y le voy a mover esto, porque esto, esto tiene más para acá, ahí sale, ¿verdad? Ok, aguas, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, sí, si no va a quase para allá don Saúl si despacio don Pide Saúl quiere una vaca y no 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 La ciudad de Guadalajara Más Ok Aguas Está atorada Está atorada Está atorada Está atorada Está atorada que se me hace que le voy a bajar más le voy a bajar más para acomodar bien el lazo el cable ya se se enredó acá espéreme, espéreme y va para arriba va para arriba que no está enredado que no está enredado aguas ahí, quítense pásense para el otro lado porque esto no está seguro aguas ahí aguas don Luis aguas don Saúl ahí les voy no están seguros de sus ladrillos no está en apaco no está en apaco no está en apaco no está en apaco ok, con esto vamos terminando el día demasiado riesgo en las alturas demasiado riesgo aquí hay no tenemos seguridad no tenemos arnés no tenemos anclas está muy cabrón algunos compas comentan dicen que al ver esto jugando ahorita me recuerda cuando ellos andaban acá por Estados Unidos haciendo lo mismo solo las personas que realmente pasaron por este pedo van a comentar también les agradezco por seguirme ahí en el canal y andaré subiendo contenido constante ya que estos son los primeros videoblogs que hago en mi trabajo ya que hago videoblogs de otras cosas pero bueno allá abajo hay una barda que hicieron no sé si se alcanza a ver aquí está por ahí está así toda torcida no compactaron lo que es la tierra podría decir que estamos inseguros ahí no, no amarró bien no está haciendo mucho aire no hay algunas personas que no trabajan bien que no quieren subirse acá aguas se volvió loca esta madre espérense le estoy dando para arriba pero da para abajo para que tengan cuidado está agarrando la tabla aguas ahí arriba está atorada denle la vuelta denle la vuelta denle la vuelta así le nos pide denle la vuelta para que no esté ahí está agárrala ahí agárrala ahí y va para arriba aguas ahí aguas ahí eh aguas ahí aguas ahí agárrala ahí aguas ahí aguas ahí aguas ahí no tiene que estar enredado ya que si va así no sería la madre tiembla bastante que la neta uno se empaniquea un poco acá arriba esta es la segunda parte el video que subí primero cada día va a ser más peligroso ya que vamos a ir subiendo más arriba y más arriba ¿usted puede solo ahí jalarle para atrás? no don saúl que se suba si no don saúl se sube para que le jale para bajarlo o van a dejar ese de arriba no ha subido ahí va, ahí va una, dos y ahí va ahí cae ok, otra mande no, no, no los cambié de lado porque el otro sí lo tenía aquí no, sí se los quite ¿otras no hay otra? tienen otra ya no hay entonces jalamos otra para acá, ¿no? yo me aviento con una yo me aviento con una ¿seguro? sí esperenme entonces mande déjela pongo el este aguantame aseguro no, a mí tampoco no, a mí tampoco no, a mí tampoco ok, vamos para allá con cuidado, no se vaya a caer de miedo ahí va, duchate ahí va hay que agarrar este hay que agarrar este ahí le va con cuidado ahí echa le echa sí, sí, sí ok, ahí va ahí va la primera sí ok, ahí voy ahí le va arriba arriba si, va aguantame ahí espérame ahí está ahí está ahí están todos ahí le va ahí le va vamos 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 no muevas la de abajo no muevas la de abajo por aquí la vamos a subir sí por ahí está ahí le va ahí le va ahí le va ahí le va el motor no ok quitamos aquí vamos a quitar esta y vamos a ponerla aquí da vértigo ahí y la vamos a poner para acá si, pasenla para acá apuchenla despacio y luego vamos a mediarlo un poquito para allá más para allá ahí está espérame ahí déjeme meter el tornillo ¿quiere más para allá? no aquí tiene un tornillo a ver a ver es lo que yo quiero hacer no se mueva ya me pasan más tornillos le pongo otro ahí calma estamos acomodando aquí si póngalo espérame ahí va y de aquí podemos bajar los dos si, nada más dejele ajusto bien porque no quiero quedarme todavía aguanteme otros que se siente más feo que se siente más feo va a querer allá o quedó bien ahí eh tengan ahí ahí le va me pasan también el alambre que está ahí ahorita ese? ese sí para tenerlo acá ya ¿qué pasa? le echamos más para allá? si porque no están ahorita oh no, sí, sí, sí todavía no lo acomodamos bien nada más este si este puede subir y empujarlos para acá 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 ¿eh? ¿eh? ¿me voy yo para allá? si ¿cómo, cómo, cómo? no, hombre nomás queremos empujarlos para acá empujarlos para acá ¿se puede subir, don Chente ahí? si ahí mero espere, espere ellos la van a mover sólo para acá en el medio un poco en medio que queda a la altura por ahí hay mero ahí está ahí está ahí eh quiere para allá aquí está yo si si quiere poquito por acá si ahí va, don B hay mero, no ahí está Ahora si pasamos la maquina para meterla una vez. Acota que nos pasen esa maquina. Porque Chente no tiene miedo. No, no. Primero déjenme ponerlo esa. Si, la extensión si llega. Ahí está, ahí la tenemos. Esta va para acá. ¿Cómo fue? Ahí está. Ahora si va para arriba. Por acá adelante, si, si. ¿Qué onda? Ahora nosotras tiros. Yo me muevo, yo me muevo. Ok. Agarra, chico. Dale, 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 dale. Ahí está. Ok, listo. Ahí está. Ahí está. Aquí no, porque tenemos muchos espectadores allá. Ahí abajo tenemos otros espectadores. Hola, todos viéndonos allá. Vámonos, están viendo. Sí, un poquito para allá. ¿Qué pasa ahí va? Esta quiere para allá. El mero. Yo estoy bien aquí. Ahí está. El mero. Gracias. Esta por ahí está bien, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, está bien. Ok. Está bien, está bien. Ahorita buscamos un ladrillo. Sí, está bien. Sí, ahí quiere. 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 Más hay que amarrarlos. Dos y dos. Lleves y dos. Oire, vamos a ocupar el nylon, ¿no? Ya de una. ¿Me pasa el nylon también? Ya que estamos acá. Y. Dale. No. Ya está. Ya está. ¡No! No. Ha, ha, ha. No te leíes. ¡Gracias! 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 Agua está ahí abajo, ¿eh? Ok Agua y el santo Ahí está Ahora el otro lado Ahí está Ahí está ¿Me pasan la extensión? Esto es tuyo, Chilo ¡Hola! Todavía no le han arrugueo las lámbras Ahí tiene una con el otro acá Ahí está Ahí está Ahí está Ok Este va a ser paquetito Para acomodarme, sí Sí Esos se van a bajar Sí Creo que se botó el cable Se botó el cable Se botó el cable Se botó la luz Lo pide ¿Puede ir a checar el cable? Está botado la luz Allá Sí No, aquí atrás Sigue el cable Por la ventana Sí 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 Sí